¡Todos somos una! ¿Te tapó? ¡Todos somos una! Todo es un juego Todo empieza siendo una vez más Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero cuando, 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 cuando se pasó Quiero salir, sí Quiero vivir Quiero dejar ¡Todos somos una señal! Si un corazón triste pudo ver la luz Si se manchilla no empiezo de tu Nada más me importa en nuestra vida No sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé dónde vares ¡Tamb Carospelo lo350! En un momento en mi corazón, a rodar muy bien ¿Qué es loáticoache?